¿Sabías que los católicos romanos popularizaron el uso de la bendición como respuesta al estornudo? Pues la costumbre de exclamar salud tras un estornudo comenzó en el año 590, cuando la peste comenzaba a acechar Europa y para combatirlo, el Papa Gregorio Magno ordenó letanías, procesiones y plegarias constantes. En aquel entonces, la persona que estornudaba debía ser inmediatamente denunciado mediante la exclamación salud, que funcionaba como una oración para bendecir el lugar y evitar el desarrollo de la peste, pero que también estigmatizaba a quien acababa de estornudar como si fuera un campesino portador de la desconocida enfermedad. La costumbre permanece aún entre los hablantes de varios idiomas, entre los cuales se sigue utilizando algún tipo de bendición como Jesús o salud. En los países anglosajones se suele utilizar la expresión bless you, con el mismo fin que el salud de los países hispanohablantes. Gradualmente, la exclamación perdió su connotación negativa y pasó a ser considerada un acto de cortesía. En países como Rusia, Hungría y Eslovenia, un estornudo que ocurra después de hacer una afirmación se interpreta a veces como una confirmación de parte de Dios de que lo que se dice es cierto. Sin duda, todos los países le dan un significado propio al hecho de estornudar. ¡Gracias!